Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a reaccionar junto con ustedes por la nueva animación de Konami de HBO Car Games The Chronicles. La historia de las cartas, una animación para celebrar los 25 años de esta saga de videojuegos, de esta saga de animes, de esta saga de manga original que estuvimos viendo en el canal a lo largo de estos meses, que ya estamos por completar la colección completa con una sola reseña más. Así que vayámonos derechito al vicio ya que no solamente es una animación más, es el anuncio del estudio de animación de Konami. O sea, el mismo que te podría traer con sus diferentes licencias, podría traerte una serie de Castlevania, podría traerte una de Gradius, podría traerte de todo. Así que vayámonos derechito al vicio para reaccionar a este video. Y recordemos que es un video oficial, original de YouTube, de la página de Konami, de la página de Yu-Gi-Oh! OCG. Así que no está monetizado, nos ayudarías un montonazo con un super like y un super comentario si que bancás estos videos de Yu-Gi-Oh! en el canal. Así que vayámonos derechito al vicio. Empecemos viendo ese Yu-Gi-Oh! Car Game The Chronicles. Un círculo mágico aparece en el centro de la pantalla y tenemos a nuestros dos magos favoritos, la Maga Oscura y al Mago Oscuro, pero es la versión del anime, es la versión, no, es la versión de las cartas originales. Estamos ahí volando a través de su círculo de invocación y en el medio sale, ¡buah! Los dientes gigantescos del dragón blanco y ojos azules, del dragón negro, de ojos rojos, de Kaiba, de Joy. Y en el fondo está nada más y nada menos que la polimerización, el círculo negro que aparece detrás de las cartas de Yu-Gi-Oh! Con el simbolito de los 25 años, del quarter century, del cuarto de siglo de Yu-Gi-Oh! Y ahí aparece Made with the Eyes of Blue, Azur Sky Dragon, es la Dama de los Ojos Azules, una carta primordial en el mazo del dragón blanco de ojos azules, cuando se volvió un arquetipo por completo, que tiene su propio Sturtur Deck, ¡eh lo vemos! También a The Spirit Charmers, que son los monstruos elementales, son los maguitos que tienen a sus familiares de sus diferentes tipos, de tipo viento, de tipo oscuridad, de tipo tierra, juntitos. Ahí tenemos al oscurete, ahí la tenemos a la de tipo luz. Y después tenemos, ¡oh! Trishula, Trishula de los Ice Barrier, ahí tenemos al Ice Barrier de la gorrita. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Recuerden que es Trishula junto con otros monstruos de los Ice Barriers, son monstruos congelados. Pero, también ahí están los Melfis of the Yu-Gi-Gi-S Forest, son monstruos ahí apachugables, son monstruos pechonchos, son monstruos ahí fluffies. Bastante lindo, bastantes tibernitos, mira, está comiendo un duraznito, muy apastelado el color. Y de la nada vemos a los Skys Thunder, a Zeus, a Zeus, que lo vemos ahí en medio del espacio, en modo Gundam, explotando con de todo, ¡mirá! Eso sí que son mecas, pero mecas espaciales, a punto de derribarse con su todo, con de todo, con sus ataques electrizantes. Mirá, se está por tirar bombas nucleares con... ¡Ya destruyeron algo! Ya destruyeron la nave ahí nomás, en el espacio, están hechos para la destrucción estelar. Y ahí se está transformando, para tirar mega cañonazos con de todo, ¡guau! De doble color. Y en el medio de todo aparece, el símbolo de los legendarios Skys Samurais. De la puerta de los Skys Samurais, la puerta baneada. Ahí la tenemos, ¡ah! Me parece que era Misugo ella. Ahí tenemos a su compañero, ¡guau! Tremendísimo, que hacían tremendo combo. Ahí tenemos a Kageki, de los seis brazos. ¿Quién más está ahí? ¡Uh! Tenemos al de tipo viento. No, 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 a ver, quiero que aparezcan dos. ¿Son los legendarios o son los primeros? Están tremendísimos, cuando todavía eran jóvenes. Luchaban entre sí. Ahí está Kageki. ¡Oh, no! Ahí está el gran Shogun, ¡sí! Y después tenemos a las VTubers, a las Live Twin Evil. ¡Está buenísimo! Una de pelo colorado y otra de pelo celeste. Ahí tenemos a su verdadera forma. ¡Ah, sí! Totalmente digitalizada. Las waifus de Yu-Gi-Oh! Y ya son cartas de otra generación. De otra generación más cercana, más potente, más poderosas. Pero luchan contra el mal también. No solamente son vituas, sino que son heroínas en este mundo digital. A ver qué más. Se apoco la pantalla y están los Fallen of Albas. Cartas tremendísimas al estilo. Al estilo medieval, pero con dragones, con leyendas. Un guerrero con de todo. O sea, el lore que vemos acá en esta animación es tremendísimo. Porque este lore lo encontramos en el juego de Yu-Gi-Oh, lo encontramos en el juego virtual de Yu-Gi-Oh. Así que está buenísimo. Y todo esto, todo esto animado por la propia Konami. ¿Y esto puede transformarse en algo más? ¿Puede transformarse en una serie? ¡Uf! ¡Uf! Ese encuentro destirado de lo que es. Y a ver. Ahí termina la imagen de la fusión. La imagen del fondo oscuro de las cartas. Y nos presentan ahí un par de magos. Estos son los últimos magos que salían en la última expansión. Y Exodia, el guardián dios del palacio. Parece Exodia. Pisas de Glimmers aparece ahí. A ver qué más. Fire Kings y Atlantias. La lucha del agua contra el fuego. Diabeli Star, ahí todo durmiendo, todo cursiado. Los Dragon Rulers. ¿Te acordás cuando salían las latas de los Dragon Rulers? Magistros de Great Sorcery. No vi mucho esa jugada. No, 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 no. Sol Fachor. Tenemos a todas esas waifulinas. Musicales también. Todo esto y más. Se apaga ahí la pantalla. Hay una pequeña luz en el medio, brillando. ¿Y dónde se ponen ellas? Están ahí. Tocando la melodía de la victoria. La melodía de Yugi. Yugi, cuando luchaba contra Atem, en la batalla final tenían esta música. Era épica. Están ahí, tocando, orquestando todo. Es bastante tierno, bastante chivesco. La tenés con su versión chibi al lado suyo. Todas sus pequeñas haditas. Y así reciben los aplausos de todos. Gracias por jugar Yu-Gi-Oh a lo largo de estos 25 años, te dicen inglés. Pero, así termina. ¿Hay algo más? A ver, a ver, a ver. Todavía está a oscuras. Todavía anda. Ahí vemos un desierto. Un páramo. Y, ¿esta es una de las últimas cartas populares que pueden aparecer? Claro que sí. Que ya ha tenido incluso sus slips oficiales. Están ahí las dos juntitas a punto de batallar. A punto de darse espadazos totales. Tremendo, 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 tremendo. Con su espada escarlata tirándose con de todos. A ver, ¿cómo eras que se decía en inglés el nombre de esta jugada? Bueno, en inglés no me acuerdo. Pero bueno, así termina. Así termina con la presentación de Konami Animation. Mirá qué lindo logotipo ahí. Con la ten en forma. En forma de cruceta. En forma de analógico. Y bueno, ahí salió publicidad de Selemovibus. Pero, ¿qué les pareció? O sea, pusieron varias jugadas clásicas. Jugadas ahí. Algunas icónicas. Y una de las últimas que más popularidad han tenido dentro del lore de Yu-Gi-Oh. Pero bueno, vamos a ingresar a la página oficial de Konami Animations. Que acá de fondo nos muestra un poquito. Algunas imágenes de lo que podríamos ver más adelante. No nos vamos a quedar solamente con este corto. Podrían salir más cortos. Podría salir un nuevo anime. Pero, ¿qué nos dice acá sobre anime Konami? A ver. Está en japonés. Lo vamos a traducir. Gracias Google. Vamos a traducirlo por acá. Verteremos toda la tecnología, el conocimiento y el entorno que hemos cultivado a través de la producción de juegos en la producción de animación. Y evolucionaremos dinámicamente en Japanimation. O sea, en anime japonés. Qué loco. Nuestros valores están divididos en tres partes. Vamos a traducirlos. La verdad es que no sé si entienden que Konami es la dueña de Castlevania. Konami es la dueña de varios títulos geniales. Así que vamos a eso. La traducción dice nuestros valores. Número uno. Al aplicar la creación de entornos que respaldan la producción de juegos. Creamos un entorno ideal para los creadores. Y logramos una motivación desbordante y un rendimiento espectacular. Vamos por el punto número dos. ¿Qué nos dice Konami? ¿Qué nos dice Konami? Vamos a ver. Al buscar una expresión incomparable desde todas las perspectivas. Incluido el dibujo, la dirección y el uso de motores de juego. Aspiramos a una calidad que llegue al mundo. Significa que no van a utilizar Unreal Engine 5. Van a utilizar sus propias técnicas de animación. Vamos al punto número tres. A ver. Respete la historia de la producción de animación. Apunte a la función de vanguardia con la tecnología. Y el conocimiento de la producción de juegos. Y cree un flujo de producción creativo y eficiente. Como que van a estar respetando la animación y el producto original para estas animaciones. Es decir, no te van a venir con una película de Street Fighter la película. Ni con un videojuego de Street Fighter la película el videojuego. No, no, no. Van a hacer algo con la historia original. Qué loco. Qué loco. Porque muchos les estuvieron pidiendo a Yu-Gi-Oh desde hace rato que salga un nuevo anime. Que nos cuente un poco de lore. Incluso en manga del lore de las cartas originales del OCG. Y nos vienen con este corto que está maravilloso. Maravilloso totalmente. Pero bueno, a ver qué más. Sus trabajos hasta ahora, sus works. Fueron entonces el video de Yu-Gi-Oh cargain de Chronicles. Y este opening de una serie del 2023 de Kadokawa. No lo vamos a poner por el tema del copyright y todo eso. Pero entonces ya hicieron un opening. Ya mostraron un poco lo que es su estilo de animación. El coming son. Muy pronto van a tener más cosas. Esta página, esta presentación es solamente el comienzo. No, qué locura total. Qué locura total. Y te digo. Para nosotros que son fanáticos de los Six Samurais. Que nos hayan puesto a los Six Samurais. Ya es lo más. Y nos deja la oreja mojando ahí. Mostrándonos a Sky Source. Porque lo mostrándonos a Exodia. ¿Qué cosas pueden más mostrarnos? Todo esto y más. A ver. La página estaba en inglés. No hacía falta que lo tradujeramos. Bueno, sí. Estaba en inglés. Pero igual nosotros no sabemos inglés. Así que somos R-Cine. Esperamos que esto te haya divertido, entretenido. Informado. Echa pasé el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Con más noticias de Yu-Gi-Oh. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Siempre. ¡Suscríbete al canal!